hola muy buenas noches amigos el día de hoy estamos en lejan bar un éxito la verdad un lleno total con los éxitos de los hermanos a los cuatro de durango los cuates más fuerte de los cuates de los cuates de tiquicheo a ver otra vez andan desganados un mezcalazo somos los cuates de tiquicheo otra vez porque dije los cuatro otra vez los cuates de tiquicheo bueno el día de hoy estamos aquí con ellos ya acaban de bajar el escenario un éxito con sus temas musicales y cuánto trayectoria llevan ustedes en la música 15 años 15 años ahora sí amigos 15 años de trayectoria de la música y el estilo de música de ustedes es norteño norteño cuántos discos llevan a ustedes promocionando o discos que ya han de este dos discos dos discos llevan en 15 años próximamente llevará por ahí un tema musical nuevo si estamos preparando un material para grabar para meternos al estudio y grabar los que nos gustan los que nos gustan los que nos gustan los que nos gustan los que nos manden para que lo escuchen ustedes son originarios de donde de tiquicheo michoacán de tiquicheo a cuánta está estado aquí de morelia estamos aproximadamente a tres horas a tres horas en un rinconcito de la tierra caliente ahí que nos pueden presumir de la tierra con la gastronomía la porreadillo la carne de cerdo y la roncalizó chorizo no que pasó a este le encanta el chorizo sin albur si se le nota que le encanta el chorizo que se queda así como que yo también a mi también no te gusta el chorizo no esta que me da energía asadito, asadito el chorizo con un vistecito no seas mal pensado y luego si te sientas sin albur no no, sin albur ese chilito verde si te sientas a degustarlo con un vistecito de ajo no que paso, que paso vamos a ir no pues bueno si les gusta comer parado ya subran y ahora si que ya cada quien los que les gusta comer parado cada quien sus gustos cada quien sus gustos este bueno dicen que son de tiquicheo michoacán tiquicheo michoacán de la tierra caliente de la tierra a cuanto tiempo he estado aquí de morrer a tres horas aproximadamente bueno próximamente por ahí a ver si nos invitan vamos a grabar ahí para que prueben el chorizo de tiquicheo a mi me hace daño la verdad ya después de nueve meses que probé el chorizo ya no me... no te sientes unido sino no, no, no bueno este algo mas que quieren agregar a la gente en mis redes sociales no pues vamos a que los visiten en la pagina de facebook como los cuates de tiquicheo y numero telefónico para la gente que los quiera cuarenta y cuatro, treinta y dos, veintidós, cincuenta, cuarenta y cuatro redes sociales a ver todo, te la sabes los cuates de Tiquicheo, redes sociales, Saúl Yáñez redes sociales, este cantante, Bertín Yáñez su servidor, Daniel Yáñez pero ya está en el Facebook, en Youtube ya estamos arriba bueno, menos en Youtube no, 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 próximamente ya van a estar en Youtube próximamente van a estar en Youtube, ahora viene este video la gente que, si falta vamos a subir contenido a Youtube próximamente bueno, ahí están amigos, les da la invitación les encargo que los apoyen, dándole like a su página los cuatro de los cuatro de Tiquicheo es que ya me eché los pescalazos chidísimos oye, más responsabilidad, no? si, pero cuando vas a festejar y luego en este lugar otro ah no, es que está con los cuates de Tiquicheo se supone en este lugar Legend Bar y próximamente esperen las fechas para que los dejan a ver aquí por ahí hay pláticas que a lo mejor regresan para que vuelvan a escuchar su música en vivo bueno, vamos a ver este video que está promocionado en México el video que está promocionado es un canto a Tiquicheo un que? un canto a Tiquicheo un canto a Tiquicheo vamos a ver este video nos despedimos y nos vemos la próxima próxima vez que estén ahí vamos a mandar el video como se llama? un canto a Tiquicheo un canto a Tiquicheo y? no, como que Tichicheo no? oye me como se llama? un canto a Tiquicheo como? un canto a Tiquicheo un canto a Tiquicheo vamos a despedirnos con que nos despedimos a ver con un bonito video que se llama un canto a Tiquicheo bueno nos despedimos y nos esperamos la próxima vez la próxima cápsula aquí el eje Vans o a ver donde nos invitan y nos pedimos los dejamos con este pequeño video allá arriba o allá abajo o allá de aquel lado por ahí vamos a dejar este video y hasta próxima la próxima adiós 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 adiós